Comenzamos con la doctora Soraya Narváez, es responsable del segmento de medicina estética en Simplemente Corrientes. Verte bien, como todos los años se viste de carnaval, verte bien ya empieza unos meses antes y es muy lindo ver con parceros, con parceras, las figuras que empiezan a preparar su cuerpo, a preparar su piel. A veces vienen con los bordados, escuchamos y vemos chismes que tienen que ver con el carnaval. Vemos los diseños también mucho antes que las otras personas y la verdad que siempre es un gusto aportar este granito de arena cuidando el cuerpo, cuidando la piel, cuidando el rostro porque me parece que es el traje más importante, lo que está debajo de sí, debajo del maquillaje, debajo de ese brillo, del estraz, de las lentejuelas, de todo el glamour que tiene el carnaval correntino. Esos cuerpos torneados, esos cuerpos que bailan y que realmente es un espectáculo y es un gusto, es un placer para la vista, mirarlos, tienen mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de entrenamiento, de alimentación saludable y tienen un tiempo también de un aporte de verte bien. Quien no se ha preparado con suficiente tiempo, ¿qué puede hacer en estos días o previo a una noche de corso de show? Previo a una noche de corso en general lo que recomendamos es exfoliar bien la piel, limpiar bien la piel, hidratarla, una microdermoabrasión, una sesión de luz pulsada con radiofrecuencia, alguna máscara oclusiva, una máscara LED para estimular el colágeno, ¿por qué? Porque el maquillaje lógicamente en una piel que está preparada, que está hidratada, va a brillar de otro modo y va a durar mucho más tiempo, va a durar realmente toda la noche. Si hay líneas de expresión, si hay patas de gallo, por ejemplo, con un poquito de toxina botulínica, a los dos o tres días el paciente empieza o la paciente empieza a notar la diferencia, y te digo el paciente porque hay varones también que se hacen los tratamientos, los labios, los surcos, realmente el efecto es bastante rápido, un poco de drenaje viene bien, un poco de presoterapia, o hay equipos de electromedicina que hacen drenaje linfático, vienen bien para las piernas cansadas también, acordate que es una noche en donde uno está mucho tiempo parado, a veces hace calor, se baila mucho con trajes pesados, y lógicamente un área muy concurrida es el área de relajación que tenemos desde el año pasado en Verte Bien, a cargo de la licenciada Mirna Urbina, bueno, con más que nada masajes descontracturantes y relajantes, un poco de termoterapia, de infrarrojos para relajar, para sacar las contracturas por ahí de las espaldas, de los espaldares tan pesados, y bueno, que realmente el comparsero salga a brillar como se merece nuestro carnaval. Andrea Turri figura de Imperio Bayano, se prepara en Verte Bien. Así es, hace un par de meses empezamos con la doctora Soraya, como bien dijo, a todos los que somos comparseros nos gusta llegar bien y por ahí muchos no tenemos todo el tiempo porque estamos trabajando en oficina o con sus diferentes actividades y tenemos un ratito a la siesta donde queremos venir y bueno, aportar un granito de arena y vernos bien. ¿En tu caso qué hiciste? En mi caso hice mucho lo que es la parte, un poco de Botox, para arreglar ya con 33 años, ya estamos, pero la doctora de las manos tiene las mejor, hicimos un poquito de radiofrecuencia en la parte de abdomen y en la parte de bajo glúteo y lo mejor que conocí hasta ahora, el lipoláser que es el fiel compañero para las que llegamos después de las fiestas y queremos estar bien, bien, el lipoláser es nuestro mejor amigo. A brillar en estos carnavales. Muchas gracias y lo esperamos y hombres y mujeres que quieran verse bien, vengan a una vueltita que van a salir muy contentos.